¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos hoy por aquí? Tenemos un colchazo Es el que te vas a comprar tú, ¿no? Antonio, yo ya lo tengo Solo queda para los domingos No lo traigo los sábados ¡Es un McLaren, hombre! McLaren Sena Pero escúchame Ahí con las puertas esas ¿Cómo se llaman las puertas esas? De pájaro, ¿no? De murciélago Y hasta pájaro y murciélago es lo mismo ¡Vuela! ¡Vuela! Va hasta volando De dos deportios, ¿no? Dos deportios Tira de goma, acento policial Dos motores Tira bien, por lo que veo Dos motores de 45W Va de lujo ¿Seguro? Sí, claro Oye, ¿qué haces? Antonio, hoy vamos a probarlo en directo Eso va a ser muy... ¿Te atreves a subirte? A ver si... Mejor no Te da a mover ¿Qué dices? Espérate, espérate ¿Cómo que no, bro? ¡Como que no! ¡Claro que sí! Vaya que sí tira ¡Ja, ja, ja! Hasta 4 o 5 años de edad, ¿no? ¿Qué va? Yo tengo 25 Es decir que corre un poco más pero hay que darle una carga completa, ¿vale? Sí Sí Bueno, os explico un poquillo Asiento de policial con su cinturón de seguridad La rueda de goma Aquí tenemos El classo Y la musiquilla Aquí podemos bajar Y subir el volumen de música Ponerle un pen Tiene Marcha adelante Punto muerto y marcha atrás Cuando le damos al pedal Y el botoncillo de arranque para encenderlo y apagarlo Y las puertecillas que ya habéis visto cómo se abren Y acá hay, ¿eh? Esto es la crema de la crema ¿Desponible en Indalchac.com? Ah, no te veo Esto me costa Disponible en Indalchac.com